Esto en referencia a lo ocurrido hace dos meses, en este mismo lugar, donde hubo desmanes y daños a los bienes públicos patrimoniales. Ahora son los propios ciudadanos quienes piden mesura y respeto a quienes se concentren aquí para expresar su punto de vista sobre las reformas del Código Laboral. Sería una cosa magnífica que cuidan aquí la Plaza Grande, el San Francisco, la parte más que es más centro histórica de aquí de Quito. Para todos, respeto para todos. Solo piden que este espacio, que es uno de los más simbólicos y representativos del centro histórico, se lo respete y de la misma manera no se atente contra la propiedad privada. Pero la plaza, por ejemplo, es espectacular. Entonces me parece a mí que todos deberíamos de cuidar. Deberíamos de guardar la compostura adecuada en lo que debamos opinar a favor, en contra, no sé. Es que la libertad comienza, la mía termina donde comienza la suya. Entonces si comprendemos eso, prácticamente tenemos que respetarnos entre todos. Vecinos y comerciantes del sector no quieren volver a experimentar situaciones como estas. Que el respeto sea lo básico en la concentración de este miércoles. Hay que manifestarse pero con una manera tranquila y con armonía, porque lo que hacemos es daño al patrimonio de la ciudad, que es una de las mejores que está llamando para el turismo, la ciudad de Quito. Entonces si quieren manifestarse, que se manifiesten pero con armonía y con educación. Javier Ceballos, Ecuador TV.